Lo que pasó en la victoria hace ya un par de semanas, simplemente lo que hizo fue recordarnos un problema que tenemos de fondo en la justicia dominicana. Y la pregunta del millón sería ¿cuál es ese problema? No tiene que ver, señores, con el hacinamiento como tal en esa prisión. Pues esa realidad surge de un tipo de corrupción que también existe en el modelo de justicia de República Dominicana, que tiene como eje principal el tema de la prisión preventiva. Sin la prisión preventiva no existiría corrupción en el sistema de justicia en República Dominicana. Cuando cualquier experto o sociólogo de dentro o de fuera venga a analizar eso, se va a percatar de que, en efecto, todo lo que tenemos que hacer es corregir la práctica, entre comillas, cultural del Tranken Law. Bueno, todo esto viene a cuenta de que ya es hora de decirlo. ¿Y qué llegó el tiempo de decir? Bueno, pues que Miriam Germán, la procuradora, le cogió miedo a la corrupción del sistema penitenciario en República Dominicana. ¿Es eso o decir que Miriam Germán se hizo copartícipe de esa corrupción y que a este segundo se estaría beneficiando de ella? Sin embargo, yo no creo que Miriam Germán eche por la borda su prestigio, su legado, independientemente de que esté yo o no de acuerdo con ella, porque ella es progresista. Yo soy conservador. Para mí el progresismo, para que usted lo tenga claro, es el ropaje con el cual se vista el mal. El mal nunca se va a presentar como tal. Siempre se va a disfrazar de bien. Soy conservador. Miriam es progresista. Pero eso no impide que yo reconozca el fuste ético de nuestra procuradora. La respeto y por eso nunca he difundido algunas cosas que me han llegado sobre ella, que entiendo que son infundadas y malsanas. Ahora, lo que sí queda claro es una de dos. Eso que está pasando actualmente en el modelo penitenciario es el resultado de la corrupción. Y esa corrupción tiene como base la prisión preventiva. Que se le saca dinero al preso preventivo extorsionándolo. Y que quede claro, participan abogados tanto de la defensa como de las víctimas, entre comillas. Participan los fiscales y también participan los jueces. Para que todos sean copartícipes, tiene que darse prisión preventiva a granel. Una vez allí dentro, comienzan entonces a beneficiarse también los que dirigen en las prisiones. Y la victoria es, digamos, el epítome de eso. Entonces, yo sé o entiendo que Miran Germán no participa de esa corrupción, pero a la hora de la verdad, cuando ella trata de hacer algo para corregirla, se encuentra con un hecho consumado y contundente. Ese poder oscuro que dirige o que está en la cúspide de esa corrupción fue de más que ella. Porque en el momento que intentó la procuradora ir por eso, lo que se ganó fue que le amenazaran al hijo. Y después de amén de la seguridad extra que le pusieron, Miran Germán no ha hecho absolutamente nada para cambiar eso. Da la impresión entonces de que el propio presidente la echó a los lobos. De que el propio presidente la dejó indefensa. Ese es el mal menor. Porque lo otro es decir que ella es beneficiaria de ese modelo. No existe un tono gris en este tema. Estamos ante el típico caso de un funcionario serio que se da cuenta en el ejercicio del poder estando en el cargo de que las buenas intenciones no son suficientes. De que las buenas intenciones no bastan para detener la corrupción. De que hay variables que no se pueden frenar actuando con las conclusiones lógicas que se desprenden de un esquema moral básico. Porque no es que en el ejercicio del poder no haya moral. Claro que la hay. Pero definitivamente, para no hacerle yo el juego a los críticos de la moral, yo llamaría al tipo de moral que actúa en el poder moral extendida. Admito de manera cuasi cínica que estoy haciendo un ejercicio de cinismo. Casi. Sí, sí, sí. Moral casi extendida. O una moral ampliada. Pero no es verdad que usted va a detener la corrupción del sistema penitenciario. Atento a que se entiende que esa gente está obrando mal. Yo les voy a poner un ejemplo en ejercicio. Fulanito llega a ser procurador. Fulanito tiene la intención de desmontar el modelo de corrupción imperante en el sistema penitenciario. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Descubrir y o detectar cuáles son todos los bandos involucrados. Cuando usted descubre cuáles son los bandos involucrados, usted puede llegar fácilmente a la conclusión de que están compitiendo. Está cada uno por su lado compitiendo por ser el único que se beneficie de eso. Esa lógica nunca falla. Inmediatamente usted llega a ese punto. Lo que tiene que hacer es comenzar a transarse con dos o tres de los que están abajo para eliminar al más fuerte. Yo no puedo entrarle a fulano porque si le entro a fulano directamente puede ser que se unan todos contra mí. ¿Pero qué queda descabezado el más fuerte? Para mí es más fácil entrarle a los que quedan? Pero si usted va con un esquema moral básico, lo primero que usted va a hacer es decirse ¿y cómo yo voy a negociar con con Pedrito Nariz Negra? ¿Qué sé yo? Y Juancito Bala Loca. ¿Yo? ¿Negociando con delincuentes? Ah, pero ocurre que esa es la forma más maquiavélicamente efectiva para usted de tutanar el buen dominicano la cabeza. Pero si usted va con una moral reducida, usted nunca va a ver eso. Y al final del día, usted se va a ir del cargo sin hacer absolutamente nada. Claro, como bien dice George Orwell, el poder no debe ser visto como un medio. El poder es un fin en sí mismo. Pero quienes tienen claro que tal o cual cosa hay que desintegrarla porque es mala, en aras de conseguir eso, tienen que ejecutar una moral extendida, una moral ampliada. Existe el riesgo de que tratando de caminar por la delgada línea que divide esa moral ampliada de lo estrictamente corruptivo, usted se pierda. Ese es el riesgo. Ahora, a mí particularmente me queda claro que Miran Germán se devolvió. Que cuando Miran Germán vio la dimensión de la realidad de esto, la procuradora se metió en miedo. La procuradora se metió en pánico. Y si a usted le resulta, digamos, ese yo, como vos, ¿cómo dices esto? Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? Que ese es el mal menor. Porque si no era eso, lo otro era pensar en Miran Germán como una jerifalte que llegó a ese cargo a beneficiarse de la corrupción que ya estaba. Y usted y yo preferimos pensar que ese no es el caso. Pero si ese no es el caso, la razón irrefutable por la cual ella no hizo nada para cambiar eso, es porque simplemente le cogió miedo a quienes dirigen esa corrupción. Eso también, es que nosotros estamos llamando a la unidad nacional. Es que en este tema, señores, en este tema, nosotros podemos tener cualquier diferencia con cualquier tipo político, pero en este tema tenemos que estar unidos. ¿Sabes que yo nunca me sumé al tema de la corrupción? Porque todo este tiempo, en los cuatro años que tengo, he tenido claro que el tema más importante de República Dominicana es la corrupción. Y a mí me han criticado porque yo no me he ganado. El tema, el tema de Haití. El tema de Haití, exacto. Me han criticado porque yo no me he montado nunca en la ola de ganarme las vistas fáciles diciendo que fulano corrupto, que fulano esto. ¿Por qué? Porque sé perfectamente cómo se elaboran esos temas, cómo se colocan, sé quiénes lo ponen a circular. Y yo tengo claro que el tema más importante aquí, el tema definitivo es lo que pasa en la bendita frontera con el vecino país. Y me parece, hasta cierto punto, incluso irresponsable de nuestra parte, pretender darle la espalda a esa problemática. Esa problemática amenaza hoy a Neuvi, la asistencia de la República. Es decir, aquí hay gente que ha creído que nosotros este tema lo usamos como un cuco. Y ahora se está viendo más claramente la situación de peligro que tiene para la República Dominicana. Ahora que tú dices eso, te voy a consultar dos temitas que me reveló una persona que con toda seguridad tú conoces y posiblemente es amigo tuyo. Estamos hablando de un diplomático de alto nivel que me reveló dos cosas y las voy a consultar contigo ahora. Secretos de Estado. Número uno, en Haití hay riquezas minerales como oro y todo eso. Pero el primer país, oye esto, interesado en que eso no se conozca, es República Dominicana. ¿Pero por qué? No por un tema económico, sino por un tema de subsistencia. ¿En qué sentido? Como tú sabrás, la explotación minera demanda mucha agua. Ninguna empresa minera que se coloque en Haití para extraer mineral, lo que sea oro, tierras raras, en fin, teniendo el río Artibonito del otro lado, va a ir a casa el carajo. Entonces, en el momento que una empresa minera se coloque en Haití, el tema no del masacre, que es un chivito de harto juego delante del Artibonito. Es bueno que la gente sepa que el Artibonito es el principal caudal acuífero de República Dominicana. Si a ese río le pasa algo, nos fuimos a pique, por decir otra cosa. Entonces, una empresa minera en Haití, y fue lo que me dijo él, representa un problema de cara al Artibonito porque esa empresa, que lo que le importa es sacar su mineral, va a querer sacar agua de ahí. Y ese río, el Artibonito, es intocable porque es el garante de la autonomía alimentaria de República Dominicana. Y ningún presidente, por más loco que sea, se va a atrever a tirarse ese conflicto arriba. ¿Tú estás al tanto de eso? Bueno, se conoce de que hay un yacimiento muy importante en la frontera dominico-haitiana, la parte nuestra, la parte de restauración y la parte haitiana colindante. Y se sabe que en el pasado un hermano de la ex vicepresidenta, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, tenía esa concesión, que ya murió. Un cuñado de Clinton estaba ligado a los concesionarios de esa mina, de esa gran mina. Pero no tengo noticia de que haya en la actualidad ningún plan de explotación. Siempre se dijo, desde la época del terremoto, cuando los Clinton fueron a Haití a ayudar, que había un interés de parte de poderosos grupos vinculados al hermano de la ministra de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, que querían explotar esa mina. Y en República Dominicana, del lado de restauración, sí creo que hay estudios para la posible explotación de esa mina de oro, del lado nuestro. Pero la verdad que fuera de esos temas, de lo que he dicho, no tengo más detalles. Y en el ámbito de las Fuerzas Armadas, ¿estás familiarizado con un plan que existe ya de hace décadas de cómo enfrentar una poblada masiva por parte del vecino país? Siempre las Fuerzas Armadas han tenido planes de contingencia. Yo creo que es su deber, creo que incluso en una ocasión reciente, él externea un jefe militar dominicano esa preocupación. Porque el problema no es solamente la contingencia de una oleada en éxodo, sino cuál va a ser la reacción de los dos millones que tenemos aquí adentro. Ojo, si hay un éxodo masivo de Haití hacia la República Dominicana que obviamente está dirigido, porque eso no es espontáneo, cuál va a ser la reacción de los tan en territorio dominicano. Y si hay una protesta o una rebelión en 10 o 15 puntos de República Dominicana a lo interno, de manera simultánea a una oleada desde Haití, tenemos un problema mayor. Y eso, el pueblo dominicano ha estado muy ajeno, la sociedad dominicana vive muy ajeno a ese peligro, muy distante a que eso pueda ocurrir. Y no nos estamos dando cuenta que es un tema de tiempo para que ese volcán pueda afectarnos. Dos preguntas en corto. Guy Philippe Barbecue, ¿cuál sería el mal menor? Esa es la primera. Es que también la política... Tiene que existir un mal menor. La política norteamericana tú no la... a veces es difícil de entender. Piensa en República Dominicana. Porque... Guy Philippe dijo recientemente, hace como tres semanas, que República Dominicana y Haití no podían estar matándose. Pero salir de una cárcel... Me parece interesante eso. Pero salir de una cárcel de los Estados Unidos por narcotráfico y llegar a Haití como si nada, en medio de un caos, a aspirar a la presidencia de Haití, es algo desconcertante, sobre todo a menos que haya interés de los Estados Unidos de poner en el mando de Haití a Guy Philippe. Se ha hablado... O sea... Barbecue... Barbecue es la persona con la que hay que hablar en Haití ahora mismo. Si hay algún bajadero para esto, tú... Mira... Tú no descartas que alguien en RD hable con Barbecue. Mira, yo no creo que el tema... Dándole categoría de Estado. Yo no creo que el tema sea Barbecue. Yo creo que el país nacional tiene en Haití una gran bodega, un país bodega de droga en el medio del Caribe. Y son los que mueven y mantienen ese caos. Y yo no creo que ellos tengan interés en... Ellos manejan las bandas y las financian. Pero no creo que ese estado de cosas vaya a cambiar porque sea Barbecue o sea Philippe. Bueno, gracias a Vinicito Castillo por compartir acá su percepción y también datos, su análisis, su reflexión sobre un tema que tenemos ahí y que le hemos dado la espalda. El conflicto fronterizo. Gracias por acompañarnos en esta conversación de poder. Suerte en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 1